La posibilidad de que los pasivos puedan tramitar sus préstamos a través de la página web del Banco República ya está vigente. Quienes utilicen este mecanismo de solicitud tendrán una tasa de interés menor. Está vigente desde mediados del año pasado, esa tasa preferencial, en particular para los pasivos, la diferencia es de cinco puntos entre hacerlo en forma presencial y hacerlo a través de la web. Para tener una idea, porque las tasas dependen de los plazos, pero para tener una idea, en un préstamo de 24 meses a través de la web, la tasa es del 25% para los pasivos. Para los pasivos, perfecto. ¿Qué requisitos deben tener para hacer este tipo de préstamos? Simplemente ser pasivo, para hacerlo por web, como tú decías, tener una cuenta en el banco y nada más, los préstamos están en relación al ingreso, a la pasividad y la cantidad de cuotas está también en relación a la edad que tenga ese pasivo. Por su parte, los préstamos en las sucursales del Banco República se podrán tramitar a partir de este jueves, 12 de diciembre. El 12 comienza el crédito presencial para los clientes que cobran su pasividad a través del banco y el 18 para los clientes que no cobran su pasividad a través del banco. Y está muy bueno, y lo volvemos a recalcar como lo hacemos todos los años, esto se puede hacer en cualquier sucursal del banco, no solamente en 19 de junio, en cualquier sucursal, tanto de Montevideo como del interior. Como todos los años vamos a contar con horario extendido, es decir, además del horario central de la tarde, también vamos a atender en horario matutino, en nuestra sucursal. ¿Qué horarios es eso? A partir de las 9 de la mañana. Gracias. Gracias.